Cada dos años tenemos este evento donde nos podemos expresar, no es tan protocolar, es más partidario y bueno, fue una fiesta enorme, realmente el público nos sorprendió, nosotros calculamos no más de 100 personas y viendo y sacando cálculo a poca escala nos desdobló la gente. Contame un poco cuál es el desafío en esta nueva conducción de la UCR, más allá de que es una continuidad, me imagino, de los anteriores. Las continuidades traen de por sí doble desafío, la gente nos probó en el 2015, nos volvió a reprobar en el 2019, bueno, por supuesto que es otra irresponsabilidad, otro compromiso, que a partir del 2024 sigamos teniendo la posibilidad de conducir los destinos del departamento. Bueno, así que en la militancia hay que resetearse, empezar de vuelta a aquellos que se habían estabilizado y habían entrado en esa nube que te lleva el mismo trabajo de un funcionario. El problema día a día hace que por ahí los trabajos de militancia lo vayas perdiendo y te aboques directamente a la función. Bueno, hoy tenemos que resetearnos, empezar de vuelta, volver a la base y a la política que nos llevó, nos llevó a recuperar el gobierno en el 2015 y desdoblar, trabajar con las uniones vecinales, trabajar con los clubes deportivos, con la gente y conociendo las problemáticas de cada uno de los barrios. ¿Cómo está el radicalismo a nivel local? Vienen de, bueno, dos pesos pesados, uno en la legislatura como es Marcolini, uno en la intendencia como es Molero, algunas rispiezas al principio de la gestión, ¿cómo está todo? Sí, sí, es parte también, un poco del show de esto, ¿no? Nosotros, como te decía, tenemos la doble responsabilidad, no va a ser para Alejandro Molero fácil después de las dos gestiones de Walter Marcolini, porque primero no se puede comparar ocho años con cuatro y por ende tampoco se puede comparar una situación nacional con otra, por lo tanto creemos que estamos viviendo una crisis distinta, pero porque es una crisis a través de una transformación política distinta del país y bueno, no sabemos si dentro de cinco, dentro de diez o dentro de doce meses recién estaremos mejor, dadas las condiciones de la nación, ¿no? ¿Sos un presidente que va a buscar la unidad como sea o la interna siempre saludable? No, no, yo siempre pregoné por el consenso, hoy puedo asumir como presidente por el consenso, porque todos los dirigentes como Walter, Carlos Ponce, Alejandro Molero estuvieron de acuerdo que lo tenía que hacer y no hay mejor forma de serlo. Creo que los consensos aún fortalecen y el internismo deja secuelas y daños que en situaciones parejas inclinan la balanza para mal, ¿no?